¿Sabías que el tanque tipo 99 es considerado uno de los tanques más avanzados del mundo? Este pertenece al ejército popular de liberación de China. El tanque tipo 99 tiene una longitud de 11 metros y un peso aproximado de 54 toneladas. Está equipado con un cañón de 125 milímetros, capaz de disparar una variedad de proyectiles incluyendo municiones perforantes y explosivas. Además tiene un sistema de control de fuego avanzado que permite una alta precisión en los disparos. También tiene un motor diésel de 1500 caballos de fuerza que le permite alcanzar velocidades máximas de 80 kilómetros por hora. Otra característica destacable del tanque tipo 99 es su sistema de suspensión hidroneumática que le permite mantener una estabilidad excepcional en terrenos irregulares.